Esto se llama Cielo Marrón Que las fuerzas se vengan Es un momento cargado de rabia Saludos a Dios que no se me manda La bala del mar Es un poco que la estufia es nueva Las cabezas y el mar rodea No ya volvieras y no están quietos por los manos Para los vacías, vamos a todos Yo tengo un amor en el mundo Pero yo tengo un amor diverso Arrugulando la segunda esa fe Tu besa parecida a soler ¿De quién se encuentran tus sueños? ¿De quién solo enseñe represión? Es tu economía y esto quien rueda Las cabezas y el mar rodea ¿De quién se encuentran tus sueños? 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 Es una locura, es tu bien ruedas, las calles tienen una cruzera, doy a cualquiera, siendo tan gente y colombra el dolor, para la paz y alucinamos a su voz. Gracias.